El Grupo de Teatro del Magisterio de Cañete El Cupido del Gallinero por el Grupo de Teatro del Magisterio de Cañete Recibámonos con el más cariñoso de los aplausos Muchas gracias 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 y 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 la iluminación estuvo a cargo de César Correa Díaz el reparto de la obra es el siguiente en el papel de en el papel de Doña Zólica la señorita Gabriela Mente Saez en el papel de Don Ramón Don Héctor Rojas Villa En el papel de Rosita la señora Bernarda En el papel de Rosita la señora Bernarda Don González González Romero como José María Don René Cabezas Cárez como Teresita la señorita Gloria Curri Isla en el papel de Pepe Ramón Pérez de Púlveda En el papel de la abuela la señorita Verónica Arevalo Alarcón En el papel de Meche la señorita Felicinda González Romero Como cantores actuaron los señores Hugo Moreno Padilla y Lorenzo Corro Sontor y como Serapio el distinguido doctor Don César Correa Díaz y yo pienso que hay una persona que merece un aplauso muy especial el hombre que hace posible estas cosas en la sala el hombre que hace posible que cañique que nuestro pueblo disfrute de una actividad artística como esta el hombre que está ignorado el hombre detrás de las bambalitas pero el hombre más importante de una obra me refiero al director artístico de esta obra el distinguido colega Don Jorge Valenzuela Señoras y señores con profunda pena esta noche digo porque así está puesto en el libreto que se me ha entregado y que nosotros un pueblo como nuestro no podemos permitir una cosa pero dicen los colegas que es la última presentación teatral que este grupo real yo pienso que nuestras autoridades el pueblo lo mismo todos los colegas de Cañete debemos apoyar a este distinguido grupo de colegas e instarnos para que una actividad tan preciosa como esta se siga manteniendo porque Cañete merece cultura y estos distinguidos colegas debieran recibir como todos los campeones porque a los campeones se les recibe o se les despide de pie un aplauso de pie de este respetable público muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.